Bueno, hoy os presento uno de mis bonsais, de la colección que poseo, y este es un lilo, nombre botánico Siriga, y como podéis ver, ahora en abril comienza lo que es la floración. Ahora tiene lo que son los capullos, y pronto abrirán y se verán lo que son las flores de este lilo. Este concretamente es un lilo de flor lila, valga la redundancia, y también existen lilos de flor blanca, los alba. Como podéis ver, es un árbol ya de un tamaño considerable, y os seguiré hablando de él en próximos vídeos.